Hola, ¿qué tal? Soy Sergio, y miren, he comprado esta mascarilla justamente para tocar. Es para tocar, pues, bueno, yo toco el saxofón, pero puedes tocar la trompeta, no sé, pues, el bajo, lo que puede ser, ¿no? Quería mostrar cómo funciona. Me parece muy interesante, pues, como que, a ver, es acá. Tiene un cierre, por eso me gustó. Y básicamente... Por ejemplo, acá ya tengo el saxofón, y es como que... ¿Se dan cuenta? Entonces, nada, me pareció curioso el cierre, porque hay otras que son con un huequito, o sea, tienen un huequito y al mismo tiempo tienen algo que los cubre, y alzas eso que los cubre, y acá está el huequito, ¿no? Ahí sale un huequito. Pero a mí me pareció mucho más chévere que tenga un cierre, así que lo compré. No está muy caro, les puedo dejar los links, el link del producto abajo. Me parece chévere, quería mostrarlo.